Saludos a todos nuestros seguidores y amigos, este día hoy vamos a ver una Hotone View CS2 2019, los medios de identificación y vamos a encontrarnos con un detalle que está sucediendo con las nuevas empresas les explico, principalmente cuando los vehículos se rezagan lo que hacen es no sacar nuevos sino volver a marcar el vehículo no obedecen a la norma poniendo X sobre los números entonces lo que hacen es esmerilar cuidadosamente y marcar no vayan a caer con la idea de que por eso está malo el vehículo en este caso podemos ver que aquí tiene una placa esta placa trae el BIN, si nos damos cuenta los remaches están en su lugar no se ve que hayan sido removidos vamos a ver el número en pared de fuego se pueden ver las vetas de esmeril, incluso se puede ver daño aquí pero el marcaje lleva la misma forma son la misma numeración corresponde con la placa también del lado del copiloto, del lado derecho podemos ver cómo está el BIN el BIN se ve sin alteración bueno, vamos a checar este número de motor el número de motor tiene dos ubicaciones vamos a ver